Que buena que esta la fiesta, toda la gente quiere divertir Con este alegre merengue ya van saliendo todos a bailar Que buena que esta la fiesta, toda la gente quiere divertir Con este alegre merengue ya van saliendo todos a bailar Que siga la fiesta yo quiero gozar, con una muchacha yo quiero bailar Tomando otra gorrón y cerveza, a mis amigos yo quiero brindar Y así goza o Mario Sabemos que estas parejas están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron que feliz se goza la vida Que siga la fiesta yo quiero gozar, con una muchacha yo quiero bailar Tomando otra gorrón y cerveza, a mis amigos yo quiero brindar ¡Umpale! ¡Fuerza Tamarindo! Que buena que esta la fiesta, toda la gente quiere divertir Con este alegre merengue ya van saliendo todos a bailar Que buena que esta la fiesta, toda la gente quiere divertir Que buena que esta la fiesta, toda la gente quiere divertir Con este alegre merengue ya van saliendo todos a bailar Que siga la fiesta yo quiero gozar, con una muchacha yo quiero bailar Tomando otra gorrón y cerveza, a mis amigos yo quiero brindar